Y usted señor productor, a la hora de sembrar hay que confiar en una buena herramienta. Por eso Sembradoras Monumental, Fernando, Jorge, felicitaciones porque aquí un poco uno aprovecha tomar contacto directo con todos los clientes y presentar las novedades. Sí, como vos dijiste, tratando de aprovechar una posibilidad importante que nos brinda la fábrica al acercarse y ser parte de esta exposición. Y bueno, nosotros con la firma Pagro de Adrián Poncino, tratando de que la gente que venga de nuestra zona acompañarla y asesorarla con todas las máquinas que ha traído hoy Monumental. Yo creo que a través de todos estos 35 años de trayectoria que tiene la fábrica, lógicamente ya está más que reconocido en el sector de la Sembradora la alta tecnología y presentando estas innovaciones que siembran 100 hectáreas de soja sin reabastecer. Son novedades importantes porque el productor argentino siempre busca la permanente eficiencia y hacerlo de la mejor manera. Sí, justamente. Todo va para grande. Entonces cuando yo empecé en el año 2000, una sembradora de 16 surcos era... y un 150 HP era para un potentado. Hoy esos tractores ya son para la tarea diaria. Entonces, en este tipo de máquinas van... Los tractores fueron cada vez más grandes, las potencias fueron cada vez más grandes y nosotros acompañando ese crecimiento. Hoy tenemos el orgullo de presentar esta tolva para la hidril de 13.500 litros que bien, como destacaste, siembra 100 hectáreas de soja sin reabastecerse. Eso se traduce en que el contratista o productor gana tiempo, que eso se traduce en dinero. O sea, más ancho de labor, menos manejo del tiempo. Aparte, este tipo de maquinarias ya van con todo el equipo eléctrico, que es la siembra variable, el fertilizante variable, corte por sección, neumáticas o mecánicas. O sea, tenemos una línea muy completa de máquinas, pero aparte, si no tenemos una red de concesionarios, de los cuales Apagro es el que nos representa en todo el norte de Santa Fe, no sería posible, porque tengo un buen producto, con un buen precio, pero necesito un concesionario que me respalde y que lo difunda. Y hacer la asistencia permanente. Y yo lo veía que estaban dialogando con un productor allí de esa zona Santiago del Estero. También un poco los fabricantes reciben las diferentes inquietudes de los propios productores en cada una de las regiones del país. Sí, justamente, usted lo ha visto ahí, era un productor de la zona de Avellaneda, que necesitaba un asesoramiento sobre un equipo neumático y había tres concesionarios de Monumental de diferentes zonas tratando de solucionar y charlando con el productor a ver qué solución podíamos encontrarle al problema que él tenía. Algo importante, volviendo al tema de las máquinas, aprovechando que está Jorge, que no solamente hoy Monumental presenta una máquina para el gran productor o el gran contratista, sino que ha traído otro tipo de máquinas. Tiene máquinas autotrailer que andan muy, pero muy bien. Es un sistema muy, pero muy sencillo. Una máquina tiro de punta, una máquina tambera, que fue la innovación hace dos años, tres años. Entonces, yo creo que es una fábrica que no solamente está presentando esto que es un monstruo, sino que también sigue apoyando a todos los productores. Al pequeño, al tambero, que nosotros lo sabemos, vos lo sabés, que está tan castigado. Entonces, bueno, espero que la fábrica siga con esa mentalidad, siga con esa proyección, para que el concesionario, con la parte que le toca, y en la zona que esté, pueda seguir apoyando a la producción. Bien, Jorge, muchísimas gracias. Y, por supuesto, están bien representados por Apagro, allí en San Justo. Y la satisfacción de que todo esto se va desarrollando aquí en el ámbito de Expo Agro. Por supuesto, les deseamos muchísima suerte.